Vamos persiguiendo unos osos Nos hicieron perder los osos Por tomar una foto, por respetar, tomar una foto Nos hicieron perder los osos Vamos a seguir a los osos, ¿a dónde van los osos? Persigamos los osos Detrás de los osos, vamos detrás de los osos Vamos a ver para dónde van Son unos osos peligrosos Y parece que vetaron a los de la tarima Porque estaban haciendo mucha huya Y no tenían sonido Y todo el mundo detrás Persiguiendo a los osos Viene todo el mundo, se agolpa a perseguir a los osos Todo el mundo persigue a los osos Los osos se escaparon Hay un fan de los osos Que es Unos osos pecaminosos No, pero no les he podido filmar las caras Le filmo la cara por lo menos al blanco Me tocó perseguirlos La persecución de los osos Bueno, ya terminó la persecución Gracias señores Listo, ha terminado la persecución de los osos Gracias